bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos algunos escalofriantes casos de haciendas y casas embrujadas que se cuentan alrededor del mundo, lo que verás es simplemente impresionante, comenzamos en el número 90 de la calle república de uruguay en la colonia centro de la ciudad de méxico se encuentra una vieja casa donde se cuenta que vivió don juan manuel un hombre que pese a estar casado con una hermosa mujer era infeliz por no poder tener un hijo, fue tanta su frustración que decidió ingresar a un convento franciscano dejando toda su vida atrás durante el tiempo que estuvo solo se obsesionó con la idea de que su esposa le era infiel por lo que una noche de desesperación hizo un pacto con el diablo acabó de saber la verdad de lo que hacía su esposa el diablo le dijo que a cambio él debe de abandonar el convento y apuñalar al primer hombre que se encontrara camino a su casa y así lo hizo pero el diablo le informó que había asesinado a un inocente y que tenía que repetir esa misma acción cada noche hasta que diera con el amante de su mujer una noche acabó con la vida de su sobrino él no se portó lo que acababa de hacer y terminó con su vida ahorcándose a sí mismo desde entonces se dice que su alma ronda en la calle de la ciudad de méxico y que a veces se llega a ver durante la noche queriendo atacar algún tipo de trausente en la ciudad de méxico existe un edificio muy conocido por el nombre el cual es la casa de las brujas fue construido en 1908 por un arquitecto británico y en su momento fue uno de los primeros edificios de departamentos en la capital de méxico en ese lugar han vivido muchas personas importantes de la escena cultural mexicana pero una persona que resalta entre todas era una bruja de nombre pachita a la que acudían desde pobladores hasta políticos influyentes para pedirle distintos favores se dice que la bruja pachita había hecho un pacto con el diablo a cambio de dinero y fama este le concedió el don de la clarividencia se comenta que seres oscuros les esforraban al oído el destino de sus asidios clientes que la frecuentaban constantemente pero dicen que cada que un ser le daba un secreto estos no regresaban al inframundo y se quedaban en la casa torturando a los inquilinos que llegaron a habitar pachita murió en 1979 pero aún se le ha llegado a ver deambulando por los pasillos desde el edificio durante la noche envuelta en las sombras de los destinos que predijo años antes un caso sumamente impactante esta antigua hacienda construido en el estado de luciana eeuu es uno de los lugares más famosos e inquietantes del mundo fue construido en un cementerio indio en el año 1796 y se decía que había una extraña presencia que siempre solía rondar los alrededores de la casa una mujer indígena que los observaba desde lejos con odio por haber construido su residencia sobre un lugar sagrado uno de los fantasmas más famosos de esta hacienda es el de chloe una trabajadora de la propiedad que sirvió en 1831 se cuenta que una ocasión se le vio escuchando una conversación detrás de una puerta y sus jefes le cortaron una oreja por esto ella decidió vengarse y preparó un pastel con veneno para el señor de la casa pero no tomó en cuenta que el pastel sería comido por toda su demás familia excepto por el señor que quería asesinar su esposa y sus dos hijas perdieron la vida el hombre al enterarse decidió terminar con la vida de su empleada hoy en día se cuenta que se pueden ver a muchos fantasmas rondando por ese lugar un sitio que es sumamente escalofriante esta es una mansión embrujada de irlanda que entre sus paredes de piedra se encuentra una de las historias más escalofriantes del país en el siglo 18 fue habitada por una familia de apellido tottenham una noche de lluvia llegó un misterioso barco por la costa y un joven que se encontraba a bordo llegó a la mansión para pedir refugio en lo que el tiempo se calmara para poder regresar la familia lo aceptó por una noche era pasada la medianoche cuando la joven de la familia llamada han aceptó jugar cartas con el joven desconocido después de un rato por accidente han tiró sus cartas al suelo cuando las levantó y volteó a ver hacia los pies del joven se dio cuenta que sus pies tenían pezuñas de caballo esta gritó y se dice que el joven salió volando por el techo dejando un gran hueco que hoy hasta el día permanece han no pudo soportar lo que acaba de ver y quedó dañada psicológicamente y jamás volvió a ser la misma después de años se realizaron varios exorcismos en las instalaciones y desde entonces muchos fenómenos extraños acontecen y se han visto el fantasma de la joven deambular por todo el lugar algo simplemente sorprendente maria luisa auber de argentina era una millonaria que encargó a un arquitecto la construcción de un edificio de departamentos para vender pero ella decidió quedarse en ese lugar poco a poco los sirvientes que trabajaban en ese sitio se iban de lugar porque se escuchaban gritos y golpes misteriosos por todo el lugar años después la torre más alta fue alquilada por una artista plástica que saltó al vacío desde lo más alto acabando con su vida nadie supo explicarse qué era lo que estaba pasando una fotógrafa logró tomar algunas imágenes de los cuartos del artista y notó que en una de ellas aparecían varios duendes rodeando una pintura se cree que ellos fueron los que incitaron a la mujer a saltar de lo más alto de la torre la fotógrafa investigó más y dio con maria luisa auber quien le contó que en efecto la casa era habitada por unos extraños seres parecidos a duendes se cree que hoy en día siguen en ese sitio martirizando a cada inquilino que tiene la desgracia de habitar el sitio un caso simplemente aterrador recuerda que si tienes algún registro en vídeo fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el vídeo suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguer hasta la próxima